de esta emisión del programa El Punto Crítico, tenemos el gusto ya de recibir vía telefónica y agradecemos el que nos tome la llamada, el director del sistema de transporte colectivo Metro en la capital, Jorge Gaviño Ambriz. Uno de los temas que queremos tratar el día de hoy es la explotación de personas en el Metro. Pues queremos conocer qué acciones están llevando a cabo y cómo anda la situación en el Metro. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, recuerde que puede hacérnoslo llegar en este instante a través de las redes sociales, arroba el punto crítico en Twitter, en Facebook punto com diagonal el punto crítico. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, licenciado Jorge Gaviño Ambriz. Muy buenas tardes, Eduardo. Estoy a la orden. A sus órdenes. Aquí al micrófono, su servidor Rubén Labastida en esta tarde, en ausencia de Eduardo, pero aquí estamos a la orden, señor director del Metro. Estoy a la orden también, ¿eh? Este, nos podría comentar, por favor, bueno, ¿cómo está esta situación en el Metro? Bueno, pues, se han reportado casos donde está la explotación sexual, la explotación, obviamente, de menores también. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, nosotros no tenemos ningún reporte de explotación sexual. Lo que hemos tenido en un momento determinado dentro de algunas situaciones, y las estamos nosotros combatiendo, es básicamente el tema de prostitución que se ha dado, y que nosotros no estamos permitiendo en las estaciones. Lo que se refiere al tema de explotación infantil, cuando es detectado cualquier niño que está, digamos, vendiendo en las instalaciones del sistema, cumplimos con un protocolo, es muy claro, primero tenemos que, pues, proteger a la criatura, llevarlo ante el ministerio público para que el ministerio público, siguiendo las facultades constitucionales y legales que tiene, pues, de inmediato, brinde la protección y busque si efectivamente se trata de una explotación infantil. En muchas ocasiones, los padres o los tutores llevan a los niños y los obligan a trabajar en lugar de mandarlos a la escuela, los hacen trabajar para vender chicles, para bulear zapatos, para pedir limosna, y esto evidentemente está prohibido por la ley, y el ministerio público tiene que hacer las investigaciones, y si es el caso, consignar a los responsables. También se han dado casos de este tipo de explotación en lo que respecta a personas mayores de edad. Se presentó un caso, un caso que lo tenemos documentado y nosotros estuvimos muy atentos del mismo, en donde una anciana de 85 años de edad era prácticamente explotada, llegaba su hijo con una camioneta, la llevaba, la ponía en las escalinatas de Metro Hidalgo, la ponía a pedir limosna, y ya pasaba todo el día, ya por la tarde-noche, llegaba por ella, la llevaba a un hotel ahí por la Merced, la dejaba en ese hotel, pagaba el cuarto, le daba de comer o de cenar, y muy temprano, al día siguiente, volvía a pasar por ella, y la llevaba otra vez a las escalinatas de la misma estación. Nosotros hicimos la investigación, lo reportamos al ministerio público, el ministerio público con la policía judicial, pues se detuvo al presunto responsable, al presunto explotador, se le comprobó todo este hecho, y lo consignaron, y a la anciana, pues ya está en un albergue, protegida por el Estado. Tenemos también, de repente, que la coalición de policías se han detectado también, como usted lo ha informado oportunamente, señor director, la situación donde también los policías ahí permiten ambulantaje, permiten también, pues, cosas de este tipo, ¿no?, situaciones de este tipo. ¿En algunas estaciones tienen detectado exactamente, o han detenido algunos policías también, algunos vigilantes? Sí, efectivamente, nosotros, a través de las cámaras y las videograbadoras que tenemos en todas las estaciones, hemos documentado algunos casos de corrupción que de inmediato ponemos a disposición ante las autoridades correspondientes. En este caso, cuando se trata de policías en activos de la Secretaría de Seguridad Pública, damos parte a los propios órganos de control de la propia Secretaría, y la Secretaría les ha iniciado procedimientos tanto administrativos o de rescisión de contratos, pero además también pliegos de consignación hacia el Ministerio Público. Así se ha operado, y hemos estado, pues, advirtiendo a todos los elementos que son sorprendidos en un acto de corrupción de este tipo, pues serán sancionados conforme a las leyes penales o las leyes administrativas, según el caso. Y en este caso, las personas también deben estar muy al pendiente, es decir, las personas que están abusando, en este caso, que están explotando a sus propios hijos, ¿cuál es el procedimiento que uno debe de hacer como ciudadano cuando nos ha tocado de repente ver sobre la línea B, entre Morelos, San Lázaro, por ese rumbo, algunas personas, es lo que nos llega aquí en los reportes del punto crítico, donde, por ejemplo, un caballero sube a su hija, la va empujando, va pidiendo dinero, y hasta trae uniforme escolar, la chica, la joven, se ve que va en secundaria, y generalmente hasta sube con un bebé. ¿Qué se puede hacer en este respecto? Porque son situaciones que molestan a la sociedad, señor director, Jorge Gaviño. Sí, desde luego, y esos casos son un claro ejemplo de una explotación infantil. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en estos casos, desde luego, es reportar el asunto, o sea, primero no comprometerse en sentido directo, o sea, porque las personas estas que son verdaderos delincuentes, pues no hay que enfrentarlos directamente, hay que reportar de inmediato ante un policía o bien ante el jefe de estación el hecho que ellos tienen la obligación de detener al presunto responsable, presunto infractor, y remitirlo ante las autoridades correspondientes para poder hacer las investigaciones del caso. Esto es muy importante, y desde luego la súplica es de que los usuarios, pues no den recursos, no den dinero a ese tipo de personas, porque lo que estamos haciendo es fomentando una explotación infantil. Los niños, queremos nosotros, y así lo dice la ley, deben estar estudiando, jugando en la escuela, pero nunca estando trabajando, y mucho menos ser objeto de una explotación de un adulto. Por aquí tenemos una pregunta del señor Alonso Raya, desde allá, desde el rumbo de Politécnico, nos pregunta a través de las redes sociales, ¿qué podemos hacer? O que, al contrario, ¿qué debemos evitar para caer en confrontaciones con esta gente que abusa, explota a sus propios hijos o a los niños? Y también con los vendedores ambulantes, que de repente también se sienten prácticamente dueños del sistema de transporte colectivo Metro, ¿qué podemos hacer o qué podemos evitar para evitar confrontaciones? Sí, bueno, lo que yo he estado señalando es eso, precisamente, que no los enfrenten directamente, que ellos nos ayudan mucho si mandan un mensaje, un Twitter, si tienen ahí alguna red social, o bien reportarlo directamente ante la autoridad ahí en la estación, en todas las estaciones, tenemos una oficina como jefe de estación, en todas las estaciones hay algún policía, si bien a veces no se encuentra en los tanteles porque no tenemos el número suficiente de elementos, sí se encontrarán en los torniquetes, entonces, si nos hacen saber esa irregularidad, pues nosotros podemos actuar y actuar de inmediato y poder nosotros ir bajando esta problemática. Pero también hay una súplica que nosotros hacemos reiteradamente todos los usuarios. El tema de la compraventa en los vagones se da precisamente porque hay resultado en la venta. Si nosotros evitamos adquirir artículos en estas condiciones, pues evidentemente, pues ya no será negocio y entonces nos ayudarán mucho a bajar de inmediato el índice de faltas administrativas que se dan a la venta de artículos en los vagones. Entonces, esas son las dos cosas. Uno, que nosotros tenemos evidentemente que hacer nuestro trabajo, que la policía tiene que hacer su trabajo, esta es una obligación que tienen ellos y que nosotros tenemos que estar empujando para que se vaya cumpliendo. Pero mucho nos ayudarían los usuarios al sentir el metro como propio, como suyo y también al exigirnos a nosotros actuar, ellos mismos que puedan dejar de adquirir artículos dentro de los vagones. Otra de las cosas que llaman la atención, nos están preguntando también Miguel Ángel Covarrubias, pregunta ante la, siguiendo con los temas obviamente del metro, señor director Jorge Gaviño, se aproxima, ya de hecho ahorita pues estamos viendo ya algunas lluvias que caen de momento. Frente a esta situación, época, pues no sé si ya estamos en época de lluvias, pero frente a las lluvias, ¿qué se está llevando a cabo? ¿Qué acciones se están preparando en el sistema de transporte colectivo metro? Bueno, evidentemente cuando hay lluvia siempre nosotros extremamos las medidas de seguridad. Hay que tener esto presente porque nos empezamos a desesperar como usuarios, ¿no? Sí, bueno, desde luego tenemos que saber que cuando está lluvia nos vamos a tardar más en el recorrido, esto es necesario por la seguridad. Correcto. No podemos ir más rápido, no lo haremos, precisamente por tener, extremar las precauciones, no habrá ningún accidente, precisamente porque nosotros extremamos las precauciones y así será. En este momento, por ejemplo, que sí empezó a llovizar en varias partes de la ciudad, está lloviendo ya en algunas partes de una manera importante, tenemos en la línea siete, nueve, doce, ya no tenemos marcha de seguridad. En el resto de la red, es decir, en todas las demás líneas, estamos implementando la medida de seguridad y la marcha de seguridad es a treinta y cinco kilómetros por hora. Entonces, hay que estar al pendiente de esta situación, obviamente cuando llueve y tomar nuestras debidas precauciones del tiempo que siempre aquí los capitalinos llevamos prisa, señor director Jorge Gaviño. Y finalmente, una de las cosas que nos llama la atención, hemos tenido la oportunidad de verlo en muchísimos eventos, siempre está usted al pie del cañón movido, ahora sí que en situaciones del metro. Y hay buenas noticias, como siempre, también hay muy buenas noticias y yo creo que hay que destacarlo, también hay que destacar esta extraordinaria labor que usted está llevando a cabo. El día de ayer apenas se anunció con AT&T esta campaña donde al parecer ya vamos a tener internet gratuito en el metro, ¿es correcto? Esto es muy importante porque primero hay que recordar que el internet en los lugares públicos es un derecho humano. No solamente la gente que tenga dinero pueda pagar un servicio de internet, tiene el derecho de usar la red, que es una forma de intercomunicaciones. Esto ya lo declaró la ONU desde 2011, que ya el internet es un derecho humano. Y así lo entendió el jefe de gobierno y nos ha instruido a todos los servidores públicos que busquemos la forma de interconectar todas nuestras oficinas, todos los lugares públicos con internet y desde luego que sea gratuito. De tal manera que estuvimos de varios meses trabajando con esta empresa telefónica y vamos a dar un buen resultado. Primero, AT&T tendrá, pues, pondrá fibra óptica en toda la red y también colocará cable radiante y antena para que ellos mismos dentro de su telefonía puedan tener intercomunicación en todas las partes de los túneles y de los trenes. Pero también, esto es más importante todavía, nosotros en contraposición habremos de cobrar una renta por esos espacios. Y esa renta que nosotros vamos a cobrar va a ser en especie, es decir, vamos a entregar internet gratuito a todos los usuarios del metro que lo que quieran conectar. Esto es muy importante porque de pronto van muchos estudiantes, por ejemplo, dentro de los vagones, revisando sus apuntes, sus tareas, estudiando, leyendo un libro. Y esto va a ser muy importante tener la posibilidad de que lo hagan dentro de los vagones porque si de pronto van a estar ellos una hora, hora diez minutos quizá dentro de todo el sistema, pues que en esa hora diez minutos los tenga la posibilidad de estar leyendo, estudiando, divirtiéndose, lo que sea, pero básicamente teniendo contacto en internet. Y esto todavía es un poquito a largo plazo, ¿no? Se espera del dos mil diecinueve al dos mil veinte, todavía falta un poquito, ¿no? No esperemos resultados rápidamente porque es todo un reto, por ejemplo, en la línea siete que tiene unos treinta metros de profundidad, es todo un proceso. Sí, efectivamente, esta es una situación complicada, pero vamos a ir por partes, es decir, empezamos en la línea siete, la línea estará lista en agosto, dentro del mes de agosto ya estaremos inaugurando esa línea, la primera, pero ya estaremos trabajando también con la línea tres y con la uno, y a partir de ese momento cada tres meses estaremos liberando una o dos líneas de todo el sistema. Entonces va a ser paulatino, pero va a ser, digo, va a ser efectivamente el tiempo que usted señala, pero va a ser en etapas. De tal manera que en este año ya tengamos prácticamente dos o tres líneas conectadas y a partir de eso, pues el año que entra seguiremos a todo vapor para terminar las doce líneas, porque la línea dos que será la última, también nos da una solución integral para ella. Pues, licenciado Jorge Gaviño Ambriz, gracias por brindarnos su tiempo, siempre llama mucho el interés por parte de nuestros radioescuchas, nuestros televidentes que nos siguen a través del punto crítico. Pues, platicar con usted siempre es muy, muy padre, porque nos enteramos de lo que está sucediendo en Viva Voz, en el Metro, buenas noticias, y que se está trabajando para mejorar esta situación. No sé si usted desea puntualizar algo más. El agradecido soy yo, Rubén, agradecerle mucho su gentileza, y también, pues, mandarle un saludo muy cordial a Eduardo Ramos, y desde luego a todo el auditorio que tiene la gentileza de escucharnos. Pues, muchísimas gracias, al contrario de usted, que tenga extraordinario inicio de fin de semana, y obviamente le vamos a seguir dando lata para que nos comunique lo más relevante que está sucediendo en el sistema de transporte colectivo Metro. Que tenga muy buena tarde. Muy buenas tardes. Bueno, pues, siempre ha sido, llama la atención, como bien se lo estaba comentando al director del Metro, Jorge Gaviño Ambriz, pues, esta situación, ¿no?, es algo que vivimos todos los capitalinos, nos quejamos mucho, sí, desgraciadamente nos quejamos mucho cuando es época de lluvias, la lentitud, hay veces que se para, uno no sabe qué está sucediendo, es complicado, todo esto es complicado, pero creo que hay buenas noticias, es un sistema de transporte donde todos los días nos estamos manejando, es muy rápido, entre comillas, pero tiene sus puntos, sus puntos buenos, siempre es bueno estar platicando con el director del Metro, Jorge Gaviño Ambriz. Mis estimados amigos radioescuchas, vamos a ver qué está sucediendo en las finanzas en este momento. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Nuestra moneda osciló en un rango de 19.4450 hasta 19.5500 con cierta apreciación gracias a los nuevos comentarios del secretario de Comercio norteamericano, Wilbur Ross, que en una entrevista para CNBC comentó que la debilidad del peso es un factor para una renegociación del SNAFTA, lo que ocasionó que nuestra divisa se apreciara 0.50% desde 19.5550 al momento hasta llegar al mínimo de 19.4650. Nuestra moneda cierra a lo largo de esta semana por debajo del promedio móvil de 200 días que es de 19.5645 y en pasadas ocasiones hemos visto un fuerte rebote cuando esto ocurría. Ahora las encuestas se encuentran en 100% de alza la siguiente semana, de acuerdo con los datos de Blomberg. Para Economía y Finanza, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. El dólar en Banamex se quedó a la compra en 19.15, a la venta 19.95. El dólar en Banamex se quedó a la compra en 19.15.